candidata, diputada, usted diputada, usted diputada, usted diputada. Se puede tratar de, ya a esta altura. Ya a esta altura podemos sacar... Ya soy Lilita, yo ya no soy nada. Cambió el peinado Lilita, te queda muy bien. Sí, sí cambió. Está más sugestiva. No, no estoy más sugestiva, lo que pasa es que esto me queda bien cortito acá, y esto me tapa un poco acá, entonces puedo no poner aros, porque la gente me abraza y me saca un aro. Ah, sí. Sí, entonces cuando me abrazo, tanta gente, tengo un aro de muchos aros, entonces ahora decidí cortarme el pelo para ponerme el aro que me queda. Lilita que ha salido ayer, me hace reír con todos los razonamientos. Pero es la verdad.